¿Qué es la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia? Buenos días, soy Trinidad Casasuz, profesora de Matemáticas en el Departamento de Matemática para la Economía y la Empresa de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. En esta sección la vamos a dedicar al estudio de las derivadas parciales y su interpretación geométrica. En primer lugar, vamos a recordar la definición de derivada en una variable y su interpretación geométrica para de ahí, a continuación, pasar a las derivadas de funciones en varias variables. Recordemos que si tenemos una función definida en un dominio incluido en la recta real y con valores en la recta real y un punto del dominio, la derivada de la función en el punto, si existía, venía dada como el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a partido por h. Esto, aquí en la gráfica, podemos ver que si tenemos la función que estaría dibujada en rojo, tendríamos un punto del dominio a con su imagen f de a, a más el incremento con su imagen f de a más h y la derivada vendría dada como el límite de f de a más h menos f de a, o sea, de este segmento partido por h, que sería este segmento, cuando h tiende a cero, o sea, cuando a más h se acerca a a. Esta derivada la denotábamos como derivada de f respecto a x en a o f' de x en a o f', simplemente, y otra forma de escribirlo era esto. Si vemos la interpretación geométrica, pasamos a ver la interpretación geométrica, en realidad, obsérvese que la interpretación geométrica sería si la ecuación de una recta viene dada como f de a, y igual a f de a más m por x menos a, esta m correspondiente a la recta tangente a la función en este punto sería exactamente la derivada. Si observamos, tenemos a f de a y a más h, f de a más h, que serían estos dos puntos, y observamos que las rectas secantes, cuando h tiende a cero, van desplazándose hasta llegar a la recta azul. Esta recta azul, que forma con el eje de las x un ángulo alfa, y que tiene de ecuación y igual a f de a más m de x menos a, se verifica que esta m es la pendiente de esta recta tangente y coincide justo con la derivada de la función, o sea, con esta expresión, el límite de f de a más h menos f de a partido por h, que sería también, si recordamos algo de trigonometría, la tangente del ángulo que forma esta recta con el eje de las x. Vamos a ver ahora la definición de derivada parcial respecto a x de una función real de dos variables. Empezamos con dos variables y terminaremos generalizando a n variables. Supongamos que tenemos una función z igual a f de x y definida en un dominio de r2 en r. Supongamos que el conjunto es abierto y tenemos un punto del dominio. Gráficamente sería una superficie en el espacio R3 que podría venir dada de esta forma, donde para las coordenadas a, b, su imagen estaría aquí, que esta sería f de a, b, que sería el punto p. Vamos a definir la derivada parcial respecto de x en el punto ab. Si existe, esta derivada parcial viene definida como el límite cuando h tiende a cero de f de a más h, b menos f de a, b sobre h. Recordemos y observemos esta definición. Obsérvese que en este caso, si estamos derivando respecto de x, la coordenada correspondiente a y, que sería la b, se mantiene fija y lo que hacemos es aumentar a en un incremento, h, menos f de a, b, partido por h. O sea, en realidad, si recordamos la definición anterior en una variable, lo que estamos haciendo es derivar en una variable manteniendo la otra fija. Aquí en la gráfica podemos observar que si tenemos la función y la b permanece fija, es como si estuviéramos cortando la superficie por este plano, el plano y igual a b. Al cortar la superficie por el plano y igual a b, lo que nos quedaría sería esta curva, esta curva que aparece aquí. Esta sería la curva z igual a f de x, b, porque la b es constante y solo varía en una variable. En realidad, lo que estamos haciendo es derivar en una variable. Por ejemplo, tenemos la función f de x y igual a x cuadrado más y. Para derivar, las derivadas parciales, si estamos derivando respecto de x, la y permanece constante. Si la y permanece constante, vamos a aplicar la definición y lo que tendremos, tendremos el límite de f de a más h, b menos f de a, b, h. ¿Cómo se traduce? Fijaros que f de x y es x cuadrado más y. Luego, f de a más h, b será el papel de la x, en este caso, es a más h al cuadrado. El papel de la y es la b, o sea, a más h al cuadrado más b, menos, y la f de a, b en el punto, o sea, f de x y en el punto a, b sería a al cuadrado más b. Si hacemos operaciones aquí, dividimos por h, fijaros que si desarrollamos newton, a más h al cuadrado sería a cuadrado más 2ah más h al cuadrado, más b, menos a cuadrado más b, desarrollamos, simplificamos, nos quedaría esta expresión y en esta expresión podemos sacar factor común la h, una h en el numerador y simplificar, con lo cual tendríamos esto, y al final nos quedaría 2ah, porque cuando la h tiende a cero, 2ah más h tiende a 2ah. Fijaros, observemos que si hubiéramos derivado directamente en esta función x cuadrado más y, considerando que y es una constante, la derivada de x cuadrado era 2x, por tanto, 2x cuando x es a, sería 2a, y la derivada de y, como estamos considerando que y es una constante, porque estamos derivando respecto a x, la derivada es cero. De esta forma, derivar derivadas parciales simplemente es derivar respecto de una variable manteniendo la otra fija. Veamos la definición de derivada parcial respecto de y. La derivada parcial respecto a y de una función de dos variables, igual que hemos hecho antes, observemos que sería del mismo estilo. Primero, la derivada respecto de y en ab, la a se mantiene constante y lo que hacemos es b más h, f de a en b más h menos f de ab, todo dividido por h cuando h tiende a cero. Observemos que en este caso la a son fijas y tenemos b más h menos b, en realidad es la derivada que hemos visto al principio. ¿Qué pasaría si tenemos esta función? Si tenemos esta función, aplicando la definición, como hemos visto hasta ahora, la derivada sería esta expresión de arriba y si derivamos y desarrollamos tendríamos a b más h sería a al cuadrado más b más h sería esta expresión, menos f de ab, que sería a al cuadrado más b, que está aquí, dividido entre h. También podemos simplificar y al simplificar nos queda h partido por h, que es igual a uno. Observemos que si venimos directamente a la función xy igual a x al cuadrado más y, cuando consideramos la derivada respecto de y, la x al cuadrado sería constante, luego su derivada sería cero y la derivada de y sería uno, que es lo que nos aparece en la definición. De esta forma recordemos que para calcular derivadas parciales lo único que debemos realizar es mantener unas variables fijas y derivar sólo respecto de la variable que estamos considerando. En general, si tenemos una función de varias variables, si tenemos una función, por ejemplo esta, donde u circunflejo sería n variables y tenemos una función definida en un dominio, si, como se define la derivada parcial de f respecto a una de las variables, la que queramos, la primera, la segunda, la iésima, en realidad, simplemente, como hemos visto antes, mantenemos todas fijas, excepto la que estemos considerando, parcial de xy. La xy es la que incrementamos, en este caso la h le hemos llamado incremento de xy para considerar que estamos en la variable i, menos f en el punto dividido entre el incremento que hemos considerado. La práctica sería exactamente igual que la anterior, si tenemos una función de estas características, por ejemplo, en tres variables, si queremos calcular la derivada respecto de x, obsérvese que cómo quedará. Obsérvese, si estoy derivando respecto de x, la i y la z son constantes, por tanto la derivada de x cubo y simplemente es 3x cuadrado, porque es la derivada de x cubo, por la i que es una constante. La derivada de 2y z cuadrado, como no aparece la x, es una constante, su derivada es cero. Y la derivada del seno de xz, la derivada del seno sería el coseno, por la derivada de lo que hay dentro. Como en este caso z es constante, la derivada de zx es simplemente z. De esta forma hemos calculado la derivada respecto de x. La derivada respecto de y se calcularía de la misma forma. En este caso, si estamos derivando respecto de y, la x y la z son constantes y, por tanto, x cubo es una constante por la derivada de y que es uno. 2y z cuadrado, el 2 y el z cuadrado son constantes y la derivada de y es uno. Y seno de xz, como no depende de y, sería una constante cuya derivada es cero. Y, por último, la derivada respecto de z, en este caso, x cubo y, no depende de z, luego es una constante, su derivada es cero. 2y z cuadrado, el 2y sería constante y la derivada de z cuadrado sería 2z. Y la derivada del seno de xz, en este caso la x es constante, derivamos la derivada del seno, es el coseno, por la derivada de xz, que es x cuando estoy derivando respecto de z. Por tanto, no olvidemos que las derivadas parciales lo único es mantener las variables que consideramos como constantes fijas y derivamos respecto de la variable que estamos considerando. ¿Cuál es su interpretación geométrica? Vamos a verlo en dos variables porque en dos variables no es posible hacer el dibujo. Vamos a ver, supongamos que quiero considerar la derivada parcial respecto de x en un punto AB. Como hemos visto antes, tenemos el punto AB, tenemos las coordenadas AB, su imagen, este es el punto, y si calculamos la derivada parcial respecto de x, hemos visto que era como si cortáramos por el plano y igual a b, o sea que en realidad lo que nos queda es esta curva. Al cortar la superficie con esta curva, lo que tendremos es, perdón, al cortar la superficie con este plano, lo que tenemos es esta curva y cuál era la interpretación geométrica de la derivada, en realidad era la pendiente de la recta tangente. Por tanto, en este caso, igual que en una variable, porque en este caso estamos trabajando en una variable, lo que tenemos es simplemente una curva y la derivada parcial respecto de x en ese punto será la pendiente de esta recta tangente al punto. Del mismo modo, la derivada respecto de y sería la pendiente de la recta tangente a la curva que aparece de esta forma. Tenemos, si estamos considerando la derivada respecto de y, la a es constante, por tanto, estamos considerando la intersección de la superficie que con el plano x igual a a, nos aparecerá esta curva que está en rojo y la derivada parcial en este punto sería la pendiente de esta recta tangente que hemos visto que aparece en verde. Por último, vamos a ver una aplicación de las derivadas parciales, sería el cálculo del gradiente de una función real de varias variables. Supongamos que tenemos una función, en este caso ya de n variables, el vector gradiente de f se define simplemente como el vector formado por cada una de las derivadas parciales. Este vector, si sabemos calcular derivadas parciales, es muy sencillo de calcular. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta función, una función de tres variables, coseno menos 3e, tal, más logaritmo de x cuadrado de x sub 2 por x sub 3, el gradiente vendrá dado simplemente calculando cada una de las derivadas parciales. Recordad, para derivar las derivadas parciales serán, por ejemplo, la derivada respecto de la primera variable, pues sería, aquí tenemos el coseno de 2x1 más x3, como depende de x1, la derivada del coseno, sabemos que es menos el seno, multiplicado por la derivada de la variable correspondiente. Como estamos derivando respecto de x1, la derivada de 2x1 es este 2, y la derivada de x3, como estamos considerando derivada respecto de x1, sería 0. Si, aquí, como ni este término ni este término dependen de x1, pues ya habríamos terminado la parcial respecto de x1. La siguiente coordenada sería la derivada respecto de x2 de la función. En este caso, el coseno no depende de x2, luego su derivada es 0. Aquí, la derivada de menos 3 elevado a x2 sería la misma, y aquí tenemos el logaritmo de x2 por x3, cuya derivada sería x3 partido por x2 por x3, simplificaríamos y nos quedaría simplemente 1 partido por x2. De la misma forma, la derivada respecto de x3, en este caso, el término que no depende es el menos 3x2, y la derivada del coseno es menos el seno, como hemos visto antes, tendríamos aquí, menos el seno de 2x1 más x3 por la derivada de x3, que es 1, y la derivada del logaritmo, simplificando, nos daría esto. Veamos simplemente la interpretación de este gradiente. El vector gradiente sería este vector que es perpendicular al plano tangente a la superficie en el punto dado. Aquí termina la introducción a las derivadas parciales y a su interpretación geométrica, con una aplicación que es el vector gradiente. ¡Gracias!